Música Amigos de Cariotas Sports, como siempre es un gusto disfrutar de las mejores finales de fútbol. Nos encontramos hoy en Ciudad Cerdán. Muchísimas gracias a toda la banda, a toda la población, a todos los amigos de Andrés Eños. De verdad nos han tratado de lujo. Estamos con Marco Antonio García, director general de la Liga Limo Zafa. Una final de gran nivel, técnico, una final con mucha gente, una final de verdad con todos los ingredientes para que la Liga siga desarrollando. Sí, mira Tiago, muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias al director del Instituto Tecnológico, al Liceo Tenkle, al tecnológico de Ciudad Cerdán. Es un bonito partido de fútbol. Lo principal, todo salió muy bien, las corras de ambos lados y yo creo que se disfrutó de un buen partido. Muchas gracias por tu asistencia. No, es por la confianza que viene ahora para el Liga Limo Zafa. Con los patrocinadores tenemos proyectos para que esta Liga crezca, crezca más de lo que ya es. Te comentaba que tenemos 76 equipos en esta Liga. Estamos hablando de un poquito menos de 1.600 jugadores. Entonces tenemos que hacer algo ya importante para esta zona. Listo, seguimos. Seguimos en Ciudad Cerdán. Es un privilegio narrar Ligas con esta calidad y con esta seriedad. En cuanto a direcciones, nos vemos en Carioca Sports. Gracias.